Sentí una necesidad de retratar a Kirchner en todas las dimensiones posibles, volcar la experiencia que yo había tenido a su lado durante tantos años, desde principios del 2002, cuando empecé a cubrir periodísticamente su actividad política. Era una persona que tenía una determinación increíble, un optimismo desbordante y un sentido del humor fantástico. Era habitual que periódicamente, a la mañana, yo me acostaba tarde por el cierre tardío del diario, Kirchner también se acostaba tarde, 7 de la mañana suena el timbre muchas veces, esta escena repetida. Yo creyendo que es el despertador, trato de apagar hasta que me doy cuenta que es el teléfono. Levanto dormido, era Kirchner. Eso una y otra vez, Kirchner diciendo, Daniel, ¿qué pusiste? Y yo ni sabía de qué me estaba hablando porque se estaba refiriendo a algo que salió en la línea 155 de una nota de 160 líneas. En los últimos días fantaseaba, digo, si hubiera escrito este libro cuando Kirchner viviera. Entonces me imaginaba que por ahí lo podía leer esta noche y mañana a la mañana llamarme para decir, Daniel, ¿qué pusiste? Yo en el prólogo señalo que quizá la aparición pública de un militante de esta naturaleza haya sido importantísima y lo fue, no tengo ninguna duda de ello, tanto para quienes coincidimos con su militancia, con su pensamiento popular y colectivo, como para los que no. Cuando un hombre de esta naturaleza pone las cosas en el lugar que corresponde, hasta los opositores tienen que elevar su nivel de pensamiento y de acción para estar a la altura de ese acontecimiento. Yo acompañé a Néstor y le hizo vivir de las faltas de respeto y de las bajezas de la política más más claras que un político se hubiera merecido en su vida. Todavía recuerdo cuando le tocó asumir su banca de diputado después de la elección del año 2009, acompañándolo mientras alrededor de él todos ya festejaban y se repartían en el país. ¿Se acuerdan del grupo A? Era la nueva mayoría, iba a frenar todo, ¿no? Y parece que Néstor era el final de una política que ya era el pasado, que no tenía sentido, y las miradas, la bronca, el odio, uno lo notaba en los gestos de la bronca, ¿no? De un profundo odio que había hacia él. La gran virtud de este libro es que acá está Néstor, creo que eso es lo principal. Y está muy, muy claro desde el principio. Uno agarra, entra al libro y ahí está Néstor. Y está Néstor en todo lo que Néstor era. Está Néstor en los grandes temas, está Néstor en las grandes epopeyas, está Néstor en las grandes batallas, pero también está Néstor en el día a día. Vos ponés una frase mía que me gusta mucho porque es verdad. Néstor era una persona que era capaz de decirte, y yo lo sentí todo el tiempo, ibas, te reunías 15 minutos con él, y si Néstor te decía que mañana íbamos a drogar la ley de gravedad, vos sabías que el día siguiente te ibas a levantar y te ibas a estar flotando. ¿Por qué es una Néstor Kirchner? Una inmensa fuerza de voluntad, de amor y de magia, que combinada entre sí, produjeron este maravilloso proceso político que estamos viendo ahora en la Argentina.